Muy bien, vamos a empezar con Five Nights at Freddy's 2 Ya que lo había prometido Y justo tenía altado, me comentó la historia Y me dijo que había que empezar 2, 1, 3 Tuve el invitado al señor Five Nights at Freddy's Y me dijo Dux, hay que empezar 2, 1, 3 Ponte la maldita cabeza a cada rato La cabeza del Freddy Obviamente, o del muñeco ese sonso mecánico Y que Trate de no malgastar las luces, ¿no? Así que vamos a ver Vamos a ver cómo va este rollo Una cosa curiosa Es que yo jugué el Five Nights at Freddy's Versión pirata, me lo pasaron Y llegué, pasé la primera noche Solo, sin saber cómo jugarlo Y me había olvidado completamente Se acabó, ¿no? La gente, ay, qué pendejo Pero me he fijado que Continúo la noche 2 O sea, me regala el juego del town Original de Steam Yo lo jugué pirata la primera noche Pero ya, bueno Vamos a ver cómo va Así que Ah, la shit, man Esta mierda, man A ver, vamos a ver Vamos a ver Supongo que los consejos que me dio No creo que sirvan acá Pero vamos a darle Segunda noche 12 AM ¿Dónde estás? Don gameplay Para que me ayudes No sé inglés, no entiendo No sé inglés, no entiendo Sí, dije que te dije que tu primera noche no sería un problema Tú eres un natural Por ahora estoy seguro de que has notado Los modelos más viejos Siguiendo en la habitación Estas son de las primeras locaciones Yo les uso para las partes Ahora La idea de primero Era de repararlas También comencé a retrofitarlas Con algunas de las nuevas tecnologías Dice que huele Huele a Huele a Apesta el lugar Pasa algo acá Pasa algo acá Me voy a emocionar Ya así para que digan ¿Qué pasa acá? Algo pasa acá Algo pasa acá Algo pasa acá No sé si el truco de freddyhead Se va a trabajar En Foxy Si por alguna razón Se activa durante la noche Y se ve a él Estando en el fin De la sala Solo Flare tu luz Dele a él De vez a veces Esos modelos Siempre se desorientan Con la luz Se llamaba Un sistema de rechazo O algo Oh oh Petó 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 La cámara O algo Indesirable Pasa 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 Concha tu madre, perdí Que mierda Gay over, pendejo Me vale, verga Lo voy a intentar otra vez Porque no me voy a rendir A ver Lo voy a tirar el dedo Porque está un buen señor a jugar Y canto Para la gallina Oh, plastirina A ver Háblame pues, huevón Otra vez La luz, ok La luz Ok Que la música siga Ok Oh O sea El chiste Bueno El chiste es de un huevón Que solamente mira las cámaras Y tiene que evitar Que los muñecos De estos pedófilos Que tienen cara de pedófilo La verdad Se acerquen Hacia ti, no Click and hold ¿Dónde está Está un gameplay Para que me enseñe Ya modifica esta huevada Porque pasó la primera noche Por favor Ayúdame Ayúdame A ver Ya pues A qué hora se pone Ya, la una de la mañana La una de la mañana Men Estoy como pendejo acá La caja La caja La caja Dale cuerda Dale cuérdame Que la caja siga Que la caja siga Men Sigue Que la caja siga Ay, cómo cambiaba Hacia mí, güey Cómo cambiaba Haga la luz Ay, pero cómo cambiaba Fuck Como que Shift Ay, control Yo le voy a dar cuerda A esta basura Porque no puedo irme You No hay nadie ahí No hay nadie ahí Por favor, youtubero Ay, hola Pero esa cara de homosexual No jodas Hola, hola Qué idiota Ok, se apagó la puta luz De acá No veo a nadie Se acaba, se acaba, se acaba Tengo que aguantar Tengo que aguantar Tengo que aguantar, men Mi animatoner interior Me tiene que decir Qué tengo que hacer, men Ok, acá petó, men Oh, oh Hay una pendejada Oh, oh, se acerca Se acerca Puta madre Se acerca Se acerca, men Se acerca, se acerca, se acerca, men Cuidado Ah, con chat Es una mierda Esta, wey Es una mamada Es una mamada Verga, esa es sus tomadas Duxa, cuida la caja Y ponte la máscara Ilumina los tubos De ventilación Y en medio Ponte la máscara Poner máscara Recargar caja Y mirar a los lados Y como chucha Me pongo la máscara Ven Creo que Creo que 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 la donación Asustó más, weyón Voy a darle una más, weyón Voy a darle una más A ver, gracias al Anthony A ver A ver Necesito a saber Cómo irme al cuarto Y ponerme la puta máscara Ven Con la F5 Te pone la máscara Con la X A ver A ver Finite Dos Duxa Cero A ver Cómo me ponía la puta máscara O sea No me acuerdo A ver Mierda Con la F4 Bueno Voy a seguir Una vez más, weyón Una vez más No, ahí está Ok Voy a hacer esta mamada A ver Una vez más Vamos Un intento más, wey Si no ya Ya peto, men Ya tengo que consultar Con el Dios Con el Dios Town, men Y me diga Por ahí es, Duxa Por ahí no es Oh Y cómo mierda Me cambio De cámara, men Jajaja Ay, chiste Que no le acerquen Los pendejos, men Oh, aquí está Ok Que el puto Foxy O el puto idiota ese No se acerque acá A ver Que la caja musical Siga sonando Aún no le agarro A ver Gente, qué hueva ¡Pasa más! Tengo miedo Tengo 12 años O sea Me pongo la cara Para hacerme Oh, ya Supuestamente la máscara Me hago pasar por un animatrónico ¿No? Como diciendo Oh, yo soy como tú, huevón A mí no me toques Ok Ya le agarré la onda A ver Se acaba esto Jajaja Miren, este es el alcapón Y este es el tuntún Miren, este es el alcapón El tuntún Y el cotomotri, güey ¿Qué pedo? Oh, oh Me habló alguien Me habló alguien Clásicos youtuberos Qué estupidez, güey Se asusta Pero no voy a estar Al extremo de ¡Ay! ¡Ay! No, pues tampoco Tampoco, ¿no? O sea Ok, que no se acabe Esta huevada Ahorita ni estoy Prende el chat, men A la verga Porque se pone un spoileo Y el chiste no es así, men A ver Estamos en el baño Una de la mañana Oh, oh Se fue El alcapón Y el cotomotri Dejaron al tuntún solo Puta madre ¿Dónde están Estos pedófilos? Oh, oh Acá hay un idiota Que me está mirando Hay unos violados Escucho pasitos, men Oh, oh Ese Ok, ese pendejo Oh, oh Este pendejo Me va a atacar, men Oh, oh Algo pasa, men Dale cuerda Dale cuerda, men Dale cuerda Verga Aguanta Acá hay algo, men Ah Tum, tum, tum Tum, 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 tum Escucho pasos, men Oh, no Señor Se acerca el puta Tenía la máscara, güey Que no jodas, men Tenía la puta Máscara De mierda De este Puto Juego De Mierdamen Me cago en la puta Bueno, esto fue Fine Nights at Freddy's 2 El terrorista Es que, ¿qué quiere? Que lo juega por una hora Está huevón Está bien un rato Qué chucha Voy a estar como un pendejo Todo el Bueno, esto fue Fine Nights at Freddy's A falta de Silent Hill Te traigo El super gameplay Pro Yolo Swap Yolo Quack De esta basura Así que Gracias a todos Los que lo vieron en vivo Y los que ven en YouTube Y gracias a todos Por regalármelo Yo soy agradecido Con lo que me regalan cosas Ni fuera son empresas O amigos youtuberos O lo que sea O colaboradores Ay, me muero